Con motivo del Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el municipio de Oaxaca de Juárez organizó la conferencia Infidelidad, una cana al aire o solo con mi pareja, donde se cuestionó la importancia de la fidelidad y con quién se hace el compromiso. Que existen personas que desde la ignorancia, con discursos moralistas religiosos, de poca sensibilidad y llenos de odio, alimentan la discriminación contra otras personas, mediante actos de violencia, ya sea física, psicológica, verbal, patrimonial incluso, apatía, odio o rechazo, o también desde un silencio cómplice. Con ello generan una dura factura que han tenido que pagar las personas sexualmente diversas a cargo de su bienestar emocional y psicológico. Impartida por el maestro en psicología Víctor Manuel Hernández Cruz, la conferencia se realizó de manera dinámica y puso a pensar a los presentes en aspectos como ¿en verdad se hace un pacto de fidelidad al inicio de un noviazgo o es de facto? ¿se cuidan los detalles en la relación que permitan que ésta se mantenga la fidelidad? Hernández Cruz dijo que muchas veces en las relaciones de pareja, lejos de luchar por arreglar las cosas, las personas prefieren victimizarse ante los demás al ser engañadas. Y es que de acuerdo a estudios que se han realizado, el 48% de los hombres encuestados ve como el peor caso de infidelidad una relación sexual con otra persona. Por el contrario, solo el 11% de las mujeres encuestadas ve el sexo como la peor forma de infidelidad. Asimismo, el 50% de las mujeres encuestadas consideró que para ellas es más vil la infidelidad financiera que la sexual. Ambos sexos coincidieron en que la peor forma de infidelidad es la sentimental, en donde las estadísticas alcanzaron un 38% en las mujeres y un 34% en los hombres. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.